¿Se te ha roto un cable en casa o quieres cambiar de sitio una toma de corriente eléctrica? Necesitas aprender a unir cables. Es una tarea sencilla con los materiales adecuados. Aquí vas a aprender a empalmar dos cables para uso en el interior y en el exterior. Cuando termine el vídeo sabrás cómo hacerlo con los materiales más usuales. Lo importante es que podrás realizar tú mismo la tarea de forma rápida y segura. Pierde el miedo a los trabajos eléctricos más sencillos. Acompáñame y aprenderás a unir cables. Para unir cables de diferentes maneras nosotros vamos a usar estos materiales. Cables. Crimpadora. Regleta de conexión con tornillo. Conector rápido. Cinta aislante o cinta aislante autosoldable. Funda termorretráctil. Cúter. Destornillador manual. Mechero o encendedor de llama. Y para conexiones de exterior o conexiones estancas. Conector para empalme estanco IP68 con tornillo Lexman. Conectores estancos con gel. Conector de caja con gel. Conector cerámico. Recuerda que solo puedes unir cables iguales. No los mezcles nunca. Podrían producir un cortocircuito. Aquí puedes ver los colores de cable y su función en una instalación eléctrica. No lo olvides. Para empezar a trabajar desenchufa el aparato o corta la corriente eléctrica si vas a trabajar en la red. El primer paso para unir cables es pelarlos adecuadamente. Para ello podemos usar cúter, pelacables o crimpadora. Esta crimpadora te permite pelar los cables, cortarlos y además realizar los empalmes entre ellos. Es muy útil para todo tipo de trabajos eléctricos. Sujeta el cable y calcula unos 25 milímetros desde su extremo final. Coloca en la parte de la herramienta que sirve para pelar el cable y aprieta. Los filamentos ya están desprovistos de la funda. Repite con el otro cable que vas a empalmar. Podemos unir cables mediante regletas de conexión o clemas, también conocidas como bornes. Sirven para conectar cables entre sí de una forma muy segura y estética. Y además, permiten organizar el cableado por polos, pase, neutro y tierra. Puedes usar una universal o bien una regleta cerámica, pensada solo para cables que tienen que aguantar altas temperaturas. Sanea un poco las puntas de los cables con la tijera del crimpador si es necesario. Luego, retuerce los hilos de cobre de ambos cables para unirlos y corta si los ves muy largos para el tamaño de la clema. Desatornilla el tornillo de la pieza. Introduce los dos cables retorcidos en un extremo de la clema. Ahora, aprieta el tornillo para que aprisione el cable contra la pieza metálica del interior. Así, podrás usarla para otro trabajo eléctrico. Las regletas cerámicas se utilizan solo en entornos de altas temperaturas, como pueden ser hornos, vitrocerámicas o estufas. Es decir, en aquellos equipos donde el plástico de la regleta se fundiría. Esta regleta, en concreto, soporta hasta 350 grados centígrados. Como estás viendo, el trabajo es igual de fácil que con la clema anterior. Este otro método para unir cables es, si cabe, todavía más sencillo. Solo tienes que usar uno de estos conectores rápidos, que funcionan a presión. Al ser transparentes, estos conectores te permiten ver cuánta sección de cable tienes que pelar. Nosotros ya los tenemos pelados a la medida exacta. Introduce cada cable en un orificio del conector hasta el final. Después, presiona la pinza y listo. Estos conectores rápidos tienen una ventaja adicional. Son reutilizables. Ahora te voy a mostrar cómo unir cables con funda termorretráctil. Este método es muy cómodo para zonas húmedas o con poco espacio. Como ves, es un tubito plástico ligeramente flexible. Pela los cables unos 25 milímetros. Pon los filamentos de las dos en forma de aspa y retuércelos unidos. Introduce uno de los extremos del cable empalmado en la funda hasta la zona de unión. Derrite la funda con un encendedor de llama. En dos pasadas lentas por ambas caras lo tienes. Ya sabes cómo unir dos cables con una funda termorretráctil. Y recuerda, si vas a unir los cables de una instalación eléctrica, tendrás que meter la funda dentro del cable antes de trenzar los filamentos. Y ahora vamos a aprender a unir cables con el método tradicional, con cinta aislante. Y como alternativa, con cinta autosoldable. Para unir los filamentos del cable, vamos a utilizar un método diferente al trenzado en aspa. Divide en dos el multifilamento de ambos cables y une los hilos por separado. Después, trenza ambos para unirlos en uno solo. Dobla el cobre hacia uno de los cables y toma el rollo de cinta aislante. Encinta rodeando la zona de conexión. No escatimes en cinta aislante. Sigue enrollando hasta que logres un buen grosor. ¿A que es sencillo? Y ahora te muestro un producto más para unir cables. Cinta autosoldable. Este material vulcanizado es muy resistente y especial para instalaciones eléctricas de baja a media tensión. Se puede usar para sellar cables expuestos a la humedad, tanto en interior como en exterior. Su uso es sencillo. Se superpone a la unión entre los cables como si fuera cinta aislante. Ahora vamos a ver cómo conectar cables en una instalación eléctrica de exterior o para garantizar una protección extra frente a la humedad. Con cualquiera de estos accesorios, las conexiones eléctricas quedan protegidas del agua y el polvo de una forma rápida y eficaz. Tenemos tres posibilidades para hacer conexiones estancas. Conector con tornillo IP68. Es muy fácil de usar. Sirve para hacer empalmes estancos de cable eléctrico de tres hilos de un grosor hasta 2,5 milímetros. Pelamos los cables unos 8 milímetros. En una de las piezas introducimos los cables por los agujeros correspondientes. Hacemos lo mismo con los otros cables en la pieza opuesta. Solo necesitamos un destornillador para la clema. Enroscamos las diferentes piezas tal y como detallan las instrucciones y tendremos una conexión eléctrica perfectamente estanca. Los conectores estancos con gel son retardantes a las llamas y muy seguros. Tenemos dos posibilidades. Los conectores rápidos, equivalentes a los transparentes y naranja que vimos antes, sirven para unir secciones de cable flexible de hasta 1,5 milímetros de forma súper fácil. La caja aislante con gel tipo regleta que sirve para unir cables rígidos y flexibles. Simplemente abrir, sujetar la pinza con los cables previamente acoplados y cerrar. Es el paso básico a otros trabajos de electricidad. Por eso es tan útil aprender a hacerlo con materiales que facilitan la tarea. ¿Has visto que unir cables es más fácil de lo que parece con los materiales adecuados? Espero que hayas encontrado interesante el vídeo. Puedes suscribirte a nuestro canal aquí abajo. Con nuestros tutoriales paso a paso puedes seguir haciendo arreglos en tu casa sin tener que llamar a tu cuñado. Nos seguimos viendo por aquí.